Cuando alguien pregunta cuál es la razón por la cual un juego se vuelve el favorito, muchas veces la respuesta recae en la historia o la jugabilidad. En mi caso, el verdadero motivo por el cual Halo fue la saga que me atrapó desde hace tantos años, es por todo lo que se puede hacer, y en realidad no estaba intencionado. Me refiero a tomar los recursos, las reglas y leyes que alguien más creó en este pequeño universo virtual y transformarlas a tal punto que las vuelves tuyas. Pocos juegos me han atrapado a tal punto, y sé que no soy el único que se ha enamorado de esa libertad que puedes encontrar en el juego, y aún no es increíble, es el cómo esa libertad se ha ramificado a todas las pequeñas comunidades que pertenecen a esta gran saga. Y como sabes, en este canal no hacemos fotosíntesis, así que saludos al sponsor, VSG. VSG es una marca emergente en México, Colombia, Argentina, Panamá y Perú. Se dedica a la venta de teclados, mouse, headsets, auriculares y muchos periféricos más. Y si eres jugador competitivo, la nueva línea master VSG te encantará, ya que su último producto es un bungee para mouse de alta calidad y un diseño asombroso. Así que si quieres checar todos sus productos puedes hacerlo dando clic en el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado. Y si decides comprar algo, recuerda que usando el código VSGPEDRO puedes obtener un 10% de descuento. Y con esto terminamos el espacio publicitario. El trick jumping es algo que en lo personal admiro desde hace mucho tiempo. Se puede decir que es la comunidad que se dedica al parkour, los saltos locos que de verdad son impresionantes de ver. Y es una comunidad tan vieja como la de los speedruns, ya que lleva existiendo desde los inicios de Halo Combat Evolved, pero lamentablemente no ha llegado a ser tan reconocida. Porque para muchos, el realizar saltos y trucos tan precisos no parece ser algo tan impresionante. Halo 3 salió en el año 2007. Muchos pensarían que después de 10 años ya no habría nada nuevo que encontrar. Pero vamos, aún en estos años se siguen encontrando cosas para juegos del Nintendo 64, el Super Nintendo y el Famicom. Este truco que se encontró recientemente está bastante relacionado con otro que existe desde los tiempos de Halo 2 y se llama Edge Ghosting. El Edge Ghosting es un truco que te permite brincar en lugares donde parecería imposible. Y la manera más sencilla de explicarlo, es la siguiente. Existen puntos o lugares en donde dos texturas se encuentran, y justo donde esta unión ocurre, puedes pararte por unos breves instantes, y por breves me refiero a fracciones de segundo. Y no solo puedes pararte, en algunas ocasiones puedes caminar, o incluso si tienes el timing correcto, brincar en esa unión de texturas. Es un truco bastante conocido dentro de los trickjumpers, pero que sea conocido no quiere decir que es fácil de realizar. Si hacemos a un lado la dificultad que puede llegar a tener, lo más impresionante es que al ver a alguien realizarlo, hace parecer que el jugador está brincando en medio del aire. Es un truco originario de Halo 2, y gracias a que no hicieron un cambio total de motor para Halo 3, sigue vigente desde 2007, y por suerte está actualmente en la versión para la Master Chief Collection. Hace unos días publiqué en la pestaña de la comunidad algo relacionado con un truco que te permitía volar con el equipamiento. Hubo quienes pensaron que hablaba del Equipment Jump, el cual no es más que un doble salto, que se puede realizar al saltar sobre algunos equipamientos, como el drenador de energía, el inhibidor de radar, la bengala, la mina trampa o la cobertura desplegable. Y en realidad, esto no es tan difícil, solo ves hacia abajo, lanzas el equipamiento y brincas. Pero el truco del cual hablaba en la publicación, era el kipi opi. Sí, así como lo escuchas, el kipi opi es un truco que fue descubierto en pleno 2021, casi 14 años después de la salida oficial de Halo 3. Los autores fueron los chicos de Project Air, uno de los grupos de jugadores más dedicados al trickjumping. El video de este truco nuevo fue subido al canal de Josh, y con este truco llegó una forma nueva de ver el funcionamiento de las texturas en Halo 3. Lamentablemente, aún no se descifra por completo cómo es que este truco funciona, pero definitivamente tiene mucho que ver con el Edge Ghosting. Este truco en sí no es tan difícil como el Edge Ghosting. Solo debes de encontrar una buena esquina con un ángulo de unos 80 grados y lanzar un absorvedor de energía o un inhibidor de radar, brincar y atraparlo con la cabeza. Una vez el equipamiento está sobre ti, solo tienes que caminar hacia adelante, nada de brincar, nada de agacharte, simplemente caminar. Y si todo se alinea correctamente, el juego hará el resto. Honestamente, lo más difícil es encontrar una pared con las condiciones correctas, te lo digo de primera mano. Pero una vez lo haces, realizarlo no es nada complicado. Aquí te dijo algunos clips que he realizado por mi cuenta o tomados del video original para que intentes replicar y si logras sacar un clip muy chido, no olvides compartirlo en mis redes sociales. Muchas gracias por ver, yo soy Pedro Gas y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!